Eh, 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 eh Lo que quiera te daré, yeah Es que tú eres mi bebé, yeah Oh, 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 be on the drums Quisiera y un deseo que me lleva al pasado Oh, yeah En donde desde entonces no estábamos peleados Porque yo no puedo conformarme si no estoy a tu lado Me siento un cobarde por haberme alejado Y siento que mi vida fue un maldito tarado Porque ahora yo solo pienso en ti Y ahora yo no puedo dormir Solamente sentado aquí pensando en cómo hacerte feliz Ahora yo solo pienso en ti Y ahora yo no puedo dormir Solamente sentado aquí pensando en cómo hacerte feliz Ay, ay, mami, tú me tienes pensando como un loco Me deshabilito, no puedo hacer nada pensando que te toco Ahora viene el verano, te tiras una foto Modelando de espalda, enseñando las nalgas con aceite de coco Quiero tenerte otra vez, dime que lo que te haces Es que yo no puedo calmarle, te haces lo que quieras te daré Yo me rindo ante tus pies Y a mí me sois que la boca ven, hagámoslo otra vez Ahora yo solo pienso en ti Ahora yo no puedo dormir Solamente sentado aquí Pensando en cómo hacerte feliz Ahora yo solo pienso en ti Ahora yo no puedo dormir Solamente sentado aquí Pensando en cómo hacerte feliz Una chica que si es de novela Cuando pasa me deja secuelas Si la miro no puedo negar que yo quiero pasar una noche con ella Y no sé cómo hacer para decirle que Yo no la puedo olvidar Y quiero decirle Que me hace falta No solo un fin de sino toda la semana Es increíble Cómo me mata Cómo me puede Solo con su mirada Ella no sueña con un castillo Sueña con algo más complicado Ver feliz y comer mil doritos Con un hombre que no sea un tarado Por eso me vine a su lado A pesar de ser un desconfiado Porque sé que ella también pasó Por lo mismo que me había pasado Baby, yo sé que tú quieres Volverlo a hacerlo conmigo Siempre estás en mi mente No sé qué me hizo cupido Todo lo que me hiciste a mí Es algo que nunca olvido Tú olvidas el pasado O estar junto O es el destino Y siempre pienso Que te voy a tener aquí de nuevo Pa' hacerlo como en los viejos tiempos Quiero volver a adueñarme de tu cuerpo Pero te busco y no te encuentro Y siempre pienso Que te voy a tener aquí de nuevo Pa' hacerlo como en los viejos tiempos Quiero volver a adueñarme de tu cuerpo Pero te busco y no te encuentro O.P. on the drums On the drums On the drums Yeah Paulo Londra Paulo Londra Y yo chiquile mame J.Kiles De la GZ De la GZ Big Ligas Los mayores De la GZ ¡Suscríbete!